Pana, más videos así y menos videos de política, dice Pana Este comentario es bastante recurrente, por ejemplo hay otro que saben poner Haz más videos así porque caes mal cuando hablas de política y cosas así Les voy a hablar desde el chungo, ya no les voy a mandar a comer pisco Les voy a hablar desde aquí del chungo, todos tenemos nuestro corazoncito Hasta Novita tiene su corazoncito, pero ese corazoncito de él está en el bolsillito, pero tiene A ver ¿Se han visto la camiseta del Don Pisco? No, viene con estos tres colores ¿Por qué es la camiseta del Don Pisco con esos colores? El escudo le tengo en el corazón en la camiseta del Don Pisco Mira cuando yo me pongo a hacer esos videos de ayuda, que yo ya les he dicho a alguno de mis seguidores No me gusta mi jin, no me gusta hacer ayuda social y no es porque yo sea mala persona, no es por eso Pero cuando tú tienes corazón y te acercas a una persona a darle tu ayuda Alzas a ver más y hay miles de personas atrás de esa persona buscando ayuda Y si tienes corazón, aquí ves, se parte Te chillas Ya, y cuando haces videos de ayuda social ves todos los días el mismo panorama El otro día le decía a Johnny Ceballos que no entiendo como él Él es tan fuerte para todos los días soportar esa presión Porque cuando tú tienes cariño por la gente Es una presión bastante fuerte, te duele, como si fuera algo tuyo Y saber que el otro día les puse un ejemplo Que es como que te vas a salvar a unas personas que se están hundiendo en el agua Y mientras das la mano a uno, das la mano a otro Se te acabaron las manos y el resto tienes que solo mirar como se hunde Dicho esto, es la gran razón por la cual yo me meto a ayudar A un partido político que es la RC ¿Por qué? Porque es un partido político que te da justicia social ¿Qué es la justicia social? Porque se habla mucho de la justicia social ¿Qué es la justicia social? ¿Qué cosas como las que ustedes ven no estén pasando? Yo sé que el accidente de la chica Fue bastante duro Que obviamente no depende de nadie Fue algo que pasó Pero estoy seguro Estoy seguro de que si Correa hubiera estado en el poder Si vieron esas divén y se como ese alimento que la chica come Ya Ese alimento Estoy seguro que le dieran en el Eugenio Espejo A salir a decir con sobreprecio Que me vale un comino El punto es que la chica si tuviera lo que necesita Y si hablamos monetariamente Mira, hacer videos de ayuda social Si te dan plata Si dan plata Y dan buen billete Pero yo no soy De los influencers Que hacen eso Solo por apantallar Que se cogen a alguna persona Le ayudan Y queda ahí Por eso yo casi no No me ven a mí reaccionando A los videos de ayuda social De 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 otros creadores Porque El único que he visto que es súper real 100% verídico No fake Es de Johnny Ceballos Porque él les lleva Les tiene con él Les cuida Hasta que al final pasan el proceso Y salen bien Porque él puede Porque tiene gente que le apoya Hacer esa labor Entonces ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué me pongo a ayudar a un partido de política? ¿Por qué? Porque la solución mía Quiero que sea global Yo claro Puedo estar haciendo videos todos los días Cada vez que pase algo feo en este país O algo feo con alguien Yo puedo estar haciendo esos videos Subiendo Tranquilo Monetizando ¿Qué es lo que están haciendo otros? Y no les critico Allá vida de cada quien Pero no Yo quiero que todo esto se solucione Y vuelva el país Que teníamos antes Con justicia social otra vez Que es la justicia social Que todos tengamos Nuestros derechos intactos Y sean respetados El derecho a la salud El derecho a la educación Que no venga alguien Que nos coja Y nos destroce todo Nos destroce la libertad Sin poder salir a las calles Porque está peligroso Ahora nos quiten la luz Nos quiten el internet ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Ustedes creen que callándose Haciéndose a un lado Que diciendo No, hay odio a la política Que todos son iguales Todos entran a robar Que no, que no hable de eso ¿A dónde vamos a llegar con esa mentalidad? Cuando nosotros nos hacemos a un lado De lo que necesitamos De estar metidos Como es en esto de la política Ellos aprovechan el descole El autodescole Que nos hacemos nosotros Para ellos entrar en el juego Y hacer muchos movimientos Mientras nosotros Ni sabemos lo que pasa Solo que si nos enfermamos O le pasa como le pasó a Génesis Ese accidente Y tiene que ir a probar Lo que es la salud pública ¿Y qué le dicen allá? Pues vea, aquí no tenemos nada Usted tiene que comprar esto Tiene que comprar lo otro No hay, no hay nada A lo mucho tenemos doctores Y si es que hay Algunos se descolan Porque no les están pagando Tienen que salir a protestar Para que les paguen Tenemos un mandante Que prefiere irse A tomar un heladito En un avión Que decía que Que vale como cuatro carreras Universitarias Una hora de vuelo ¿Tú crees que a él le importa? ¿Tú crees que a él le importa Lo que está pasando la chica? ¿Tú crees que a él le importas tú? ¿Le importo yo? Entonces por eso tomé la decisión De entrar en estos temas Y si algún rato me cabreo Y veo que todos son manavalis Capaz que yo mismo me meto a estudiar A estudiar ciencias políticas Para entrar yo mismo A hacer mi voluntad Qué bacán que fuera A ser como correa chucha Entras Taz, taz, taz A toditos Trabajen chucha Tienen que hacer Entra a los hospitales A ver ¿Quién no hace ya? Fuera de aquí Yuxi Se acabó tu trabajo Pochoncho Irme a fiscalizar En todo lado Qué bacán Que será fiscalizar Y hacer justicia Hijo de puta ¿Quién no está haciendo? Bueno por un lado Porque por otros En este país Así como estamos ahorita El que quiere justicia Por eso algunos de Rese Se han ido con Diosito Algunos de la lista de Rese Porque es gente Que tiene su mentalidad Y su ideología Recta y de frente Obviamente hay otros Que se abren A esos ya no les tomen en cuenta A esos se abren Siempre estuvieron ahí Solo por el oportunismo Pero no El pueblo de adeveras El pueblo de a pie Es el que necesita bienestar Entonces mi obra social Más grande Que estoy haciendo Aunque ustedes Me vean mal O me hagan a un lado Pero mi obra social Más grande Es apoyar a un partido Que nos va a traer Justicia social de vuelta Yo jamás apoyaría A esos añiñados Y cachones Jamás Ni así me paguen Mijas Y así me paguen Como otros influencers Que les pagan Y solo porque les pagan Promocionan huevadas No mija Más bien te agradezco Mucho tu sinceridad Pero esta es la mía La mía es Buscar justicia social Mediante mi contenido Mediante mis videos ¿Tú crees que Yo haciendo un videito De ayuda social Estoy solucionando La vida de todo De todo el país De todas las personas Que están en ese problema Porque no es la única Entonces no El camino que elegí Es este Y a los que me apoyan Dios le pague Muchas gracias Por la comprensión Y el apoyo Y a los que no Pues mijos Son libres ustedes De seguir A quien ustedes quieran Y seguir ciegos O prefieren abrir Los ñahuis Y ver que lo que yo Estoy haciendo Es algo real No es algo Como las bromitas O algo como Esas cosas Que se separan Que luego se unen Que luego están ahí Que se ha ido con el otro No mija Lo mío No es de ese drama He tenido drama En mi vida En estos últimos meses Mucho drama Que ustedes no saben Que yo Me he pasado Por cosas fuertes Pero ¿Yo qué saco Diciendo eso? Entonces Soluciones ¿Cuál es la solución? Porque siempre me han dicho Vos solo criticas Nunca da solución La solución Se las vengo dando Desde hace Un año y más Luisa González Eso es todo Mijas Eso es todo Si quieren entender Bien Y si no Coman ese pico Les dijera Pero ahorita estoy Hablando con el chungo Que Dios les bendiga Y Ya no les voy a decir Voten bien Porque ustedes No saben lo que es Votar bien Ustedes creen Que votar bien Es votar por un ricachón Que creen Que nos va a tener bien Pero no Votar bien Es votar por Luisa González Se acabó Punto Sigan viendo